Amado Rubio Castañeda, exdirector del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic durante el trienio de Justino Ávila Arce, denunció que este organismo operador es utilizado como premio para los malos funcionarios, otorgándoles salarios excesivos, así como también es considerado la caja chica del gobierno municipal. Pero el costo del personal en el CIAPA es de los más altos en el municipio. Ha sido como un lugar donde se van a premiar a los malos funcionarios, a los corruptos, porque son además los que traen el recurso para el gobernante en turno. Hablo del presidente municipal. Denunció que en los últimos años la plantilla laboral del CIAPA se ha incrementado hasta el doble, sin que se refleje un mejor servicio a los usuarios, acción que hasta la fecha tiene inconforme a los tepicenses. En los últimos tres años se incrementó al doble el personal administrativo y operativo del CIAPA. Esto debería reflejarse en el tipo de servicio que se presta. Sin embargo, el servicio se ha demeritado. No tengo una cantidad exacta, pero sí sabemos que un jefe de operación gana arriba de 50 mil pesos de salario. Rubio Castañeda dio a conocer que el hecho de cortarles el agua a los usuarios por la falta de pago es anticonstitucional. Por lo que se une a la lucha de exigir un buen servicio y acabar con estas acciones que violan los derechos de los ciudadanos. Con imágenes de Francisco Saldaña, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.